Buenas tardes, pues en este momento nosotros hemos recibido algún informe de la médico-psiquiatra donde ella como diagnóstico de todo este proceso nos indica que se trataría de una psicosis colectiva ya que estas reacciones de temor y agresividad que se están presentando en los jóvenes solamente se trata de jóvenes que están en el internado y no así de otra persona. Entonces en el equipo multidisciplinario que conformó el CEDES también se encuentra un técnico del laboratorio quien tomó las muestras y ahora nos acaban de indicar que estas muestras están siendo transportadas hasta la ciudad de Sucre para que nosotros podamos identificar a qué laboratorio poder derivar esto y qué muestras queremos obtener. Muestras de sangre hemos obtenido para mandar al laboratorio. Se presume, la doctora nos indica que también sería bueno tomar unas muestras de agua porque los jóvenes también todo el tiempo están ahí, nos aconseja aquello pero tenemos indicación también de que allá existen algunas plantas alocinógenas en el lugar y pues también no podríamos descartar este caso, pero sin embargo estamos a la espera de cualquier otro informe que nos pueda dar la psicóloga y la psiquiatra. Están todavía en el lugar, no están retornando a la ciudad, entonces seguramente mañana ya van a estar de retorno pero antes de eso nos brindarán algún otro informe de lo que han podido hacer hasta estas horas porque ellos siguen. Bueno, solamente nos indican que es planta alocinógena, no nos dan el nombre específico, ¿no? Pero bueno, les hemos pedido de que nos saquen algunas imágenes de las reacciones de los jóvenes y también puedan averiguar esto de las reacciones que están teniendo los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes? Son 25 jóvenes que estuvieran afectados. Una próxima.